Cuba Información Durante los últimos 12 años, el suicidio de militares en activo en Estados Unidos ha aumentado de manera alarmante, alcanzando un récord de 349 personas en 2012. En los últimos tres años, el número de bajas por suicidio ha sido superior a la cifra de los que mueren en combate. Solo el Cuerpo de Infantería de Marina registró 48 suicidios en 2012, un 50% más que en 2011. La situación es tan grave que el secretario de Defensa, León Panetta, afirmó que Estados Unidos se enfrenta a una epidemia de suicidios entre militares. Si se tiene en cuenta la experiencia de Israel, donde la tasa es también muy alta, el suicidio es favorecido por las leyes que permiten la tenencia de armas. En Israel, la principal forma de suicidio era por disparo de arma de fuego los fines de semana y días festivos. En 2006, se prohibió a los soldados llevar el arma a casa, lo que redujo la tasa de suicidios en más de un 40%. Medidas como esta, por supuesto, apenas tocan la superficie del problema. Militares en activo y veteranos, víctimas también de tantas guerras sin sentido, prefieren quitarse la vida con vivir con las horribles experiencias vividas como invasores en países que, probablemente, ni sabían situar en un mapa. Otro dato, una de cada cinco mujeres militares de Estados Unidos es agredida sexualmente por sus compañeros. Se dan cerca de 20.000 casos cada año. Muchos se preguntan si los militares estadounidenses tratan de violar a sus propias compañeras. ¿Qué no harán con mujeres civiles indefensas en los territorios que ocupan? Así es el retrato degradante de quienes un día fueron convertidos en maquinaria de muerte y destrucción al servicio del Complejo Militar Industrial de Estados Unidos, de sus empresas transnacionales y de la élite imperial que gobierna el mundo. Y todo, por supuesto, con el aplauso o el silencio, según sea necesario en cada caso, de los grandes medios internacionales. ¡Gracias!